Martín, venga ya deja de jugar con tu cámara super estabilizada, no te hagas el vivo y ven a trabajar ¿Qué me ofreces a cambio? Hacer un unboxing Bueno, vamos, vamos, pero llevo la cámara Hola Tecnonautas, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, ya se acuerdan que hace unos días hicimos el vídeo de este teléfono vivo que ya habíamos hecho incluso otro antes porque nos generaba muchísima expectativa a su super cámara y la verdad es que no defraudó para nada esa sensación de super estabilización pero resulta que esa misma marca, vivo, que es una recién llegada, ¿es una nueva marca, Ana? No, 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 Martín, vivo existe hace muchísimo tiempo pero sí que es una nueva marca aquí en Europa porque acaba de aterrizar y además nos viene a aterrizar con muchísimos productos que vamos a hacer unboxing ahora mismo pero primero y principal decir que muchas gracias a vivo por patrocinar este videíto Ahora sí, Martín, un unboxing con lo que me gusta, Nami Bueno, Ana, ¿y por qué no lo haces vos? Vamos a comenzar con los auriculares que tienen por acá Ay, de vuelta, me olvidé el coso Y aquí estamos listos para conocer la historia de este fabricante, de este forastero que viene acá a querer dar cátedra ¿Podrá realmente? ¿Vos qué crees, Ana? Martín, teniendo en cuenta que es la quinta empresa de teléfonos a nivel mundial de que ahora ya se están lanzando en Europa, ya está en Colombia y próximamente se va a expandir por Latinoamérica ¿Qué quieres que te diga? Hombre, algo sabrán, ¿eh? Bueno, bueno, acá en la mesa de los unboxing tienen que demostrar Realmente es una empresa que le gusta hacer cosas distintas Ya la vimos en el primer teléfono que es el que estábamos comentando, ¿no? Por su cámara súper mega estabilizada Pero resulta que no es la primera invención Ellos van así, de lo que nos gusta a nosotros en Tecnonauta Y no van de haciendo cosas raras Por ejemplo, en el Mobile World Congress de Barcelona, que no se llegó a celebrar Vivo iba a presentar el Vivo Apex 2020 Que era un teléfono conceptual que la gran innovación que tenía, bueno, tenía varias Primero, que era un teléfono sin ningún tipo de entrada alrededor Que tenía una pantalla de 120 grados ¿120 grados? ¿Cómo es? Sí, porque la pantalla era a nivel plano también Iba un poco por las esquinas Se curvaba y también había pantalla por las esquinas Bordes edge bestiales Sí Y también venía con la cámara debajo de la pantalla Algo que todavía estamos esperando por acá Y que no me lo mostraron todavía ¿Dónde está el Vivo Apex? Ha habido un problemita de por medio, Martín Un virus que está por ahí corriendo Bueno, justamente el virus hagó la fiesta de llegada de Vivo Así que la postergaron hasta hace unas semanas Donde vimos el primer teléfono Ahora nos mandaron otros teléfonos también para probar Incluso también otros dispositivos Como por ejemplo este ¿Qué estamos viendo acá? Unos auriculares in-ear Sí Con su cajita además Yo siempre tengo la fe de que habrá pinchitos En los auriculares, Martín Me da igual todo Mirá, es bien con cables USB-C, USB normales Y por acá seguro que hay pinchitos Bueno Instrucciones, garantía y esas cosas típicas Vale Robertito, tenés trabajo Bueno, ahora lo configuramos y lo vemos bien ¿Vamos a seguir abriendo cosas, Ana? Vamos a abrir más cajas Bueno, mientras vos contame sobre esta empresa Que la gente tiene que saber un poquito A quién se enfrenta cuando hablamos de este bicho Martín, ahora te voy a contar una historia Muy interesante No, triste no es, para nada A ver, contame, contame Yo me trago in-boxiendo Porque tenemos a un gigante tecnológico como es BBK Ya habíamos hablado en el vídeo donde hacíamos la previa del Vivo X50 Que básicamente decíamos que era un poco Vivo, Oppo, Realme, OnePlus Era un poco todo lo mismo Pero resulta que no es tan así, ni muchísimo menos No, la gente de Vivo dicen que no tienen nada que ver con el resto de empresas Como Oppo, Realme o OnePlus Que son empresas totalmente distintas Que además vienen a competir unas contra otras, mejor dicho Y toda la confusión se debe a que está BBK BBK tiene tres ramas La rama de educación, en la que está BBK Después está la rama de audio y video En la que están Oppo, Realme y OnePlus Así, ahí están las tres ¡Funda! Sí, de las que te gustan a ti, Martín De esas blanditas de plástico, transparente Y después la tercera rama es la de comunicaciones En la que tenemos a Vivo ¡Y el pinchito! ¡Pinchito de Vivo! Y manuales, instrucciones, garantía O sea, todas las demás empresas Que de las que hablamos siempre Oppo, Realme y demás Están dentro de un grupo Que no es el mismo grupo en el que está Vivo Vivo Son como separadas Ramas totalmente distintas Independientes Con headquarters diferentes Con inversiones y más de Y empleados totalmente distintos ¿Qué sería? Como unos hermanos Que vienen de los mismos padres Pero que se separan y compiten entre ellos Sería algo así, ¿no? Totalmente, algo parecido Pero que ya no tienen Están peleados No comparten nada No van a cenar A las fiestas navideñas no van juntos No van juntos a cenar No, no, no Las fiestas, todo, todo Lo hacen distinto Y compiten entre ellos Es como yo con mi hermano Mirá Pero la cuestión Martín, la cuestión es Que lo único que comparten No te me vayas Lo único que comparten Es los inversores Bueno, los padres serían ¿No? Los que ponen la pasta En este caso Vamos a seguir abriendo Ay, tienes ahí un teléfono Mirá, mirá, mirá A ver, a ver, a ver Cuidadito porque viene con sensor En la pantalla Señor tecnonauta Yo a usted no le he enseñado nada Perdón, señora tecnonauta Mirá, tenemos acá ¡Uh! Tenemos cosita interesante Mirá Auriculares Con jack O sea que Pareciera que hay noticias buenas Que hay auriculares Y que tienen jack Bueno, esperemos que no venga un adaptador después Y que el teléfono siga teniendo jack Bueno, bueno, bueno Mirá, acá tenemos USB-A a USB-C Y tenemos un cargador sote Un cargador de carga rápida A 33 watts, Martín Bueno, está muy bien Porque este teléfono No es una alta gama Como es el del otro día Sino que más bien Es un gama media, digamos Sí, concretamente este modelo es el Y70 Ya se te ha encendido, Martín Le di al botón de recovery Cuidado porque tiene buenos acabados O sea, el mate es como más o menos parecido Al del vivo Que hicimos atrás Que es uno de los que más me gustan del mercado Sí, no tienen el mismo tacto Por la parte trasera No es el mismo acabado En cuanto al tacto No estoy seguro si es cristal o plástico Ana dice que es plástico, ¿no? Yo creo que sí Y vemos una línea de diseño Bastante marcada en vivo Que no se aparta Aunque sea un gama media El diseño es bastante parecido Al otro teléfono Que realmente vale bastante más Tres camaritas También nos encontramos acá Por ejemplo Con los botones de volumen Encendido Por este lado Absolutamente nada Mientras que por acá Nos encontramos con la bandejita De la SIM Momento de alta tensión No me sale Por abajo Sí, señores Aquí está Tenemos Jack De auriculares USB-C Y salida de audio Y acá tenemos Al bicho Acá nos encontramos Con sensor de huellas En la pantalla También Cuidadito Porque viene con La personalización Tal como lo hemos visto En el otro teléfono Que simula ser bastante bien Un Android puro Y bueno Obviamente este no va A 90 Hz Va a 60 Eso por ahí se nota También nos encontramos Con un notch En forma de gota En este caso Pero lo vamos a probar acá Con el bicho Bueno decir que Esos auriculares Martín Enséñamelos Los hemos intentado Poner en Robertito Y no son compatibles Sus orejas No los admiten Robertito todavía Necesita alguna actualización más Porque Estos son los de duro No los puedo meter Así que no los podemos comprobar En este caso Robertito Hay que seguir mejorando No nos sirve eso A ver si funciona El emparejamiento Abrimos Con bluetooth encendido Bien Ahí está Antes de proseguir con esto Contame ¿Qué es lo que trae este bicho? Un Snapdragon 665 Pantalla 6,4 pulgadas AMOLED Resolución Full HD Plus También 8,128 GB De RAM y almacenamiento Respectivamente Y 4.100 mAh De batería Aparte de las 3 cámaras Que has visto en la parte trasera Todo depende del precio Y también todo depende De cómo suenen estos bichos Así que ya tengo todo listo Vamos a darle a la musiquita Se viene Se viene Se viene Uptown Funk Te quiero ver bailando Martín Los puedes subir también El volumen con los auriculares A ver Es que Se me para No lo sé manejar yo Estos auriculares Son muy avanzados para mí Siempre le pasa lo mismo Dos veces para activar ¿Querés que te cante? No No, por favor ¿Qué dices? No sé qué digo Es que no sé lo que dicen En la canción exactamente Eso es eso de que Tararean Murmura como un pelotudo Te los quitas y se paran Dejan de sonar Vale ¿Te lo vas a poner vos? Ana es nuestra probadora Después de Robertito La probadora oficial A mí no se me da muy bien Cantar mientras escucho A mí se me salen Bueno, bonitos accesorios Bonitos teléfonos Pero a mí sinceramente Ana, lo que me mola Es este Este es el que me mola Realmente Porque obviamente Acá en Tecnonauta Siempre nos gusta Probar cosas nuevas Y que nos ofrezcan así Cosas Variedad Que rompan un poquito Con lo establecido Y acá lo tenemos Una de las mejores novedades del año Y es lo que esperamos Que nos siga dando vivo Y la buena noticia también Es que viene un nuevo componente O un nuevo jugador al mercado Así que Más competencia Y a ver Que se pongan aquí Todas las pilas Así que bueno Estamos acá Esperando probar Más dispositivos De última generación de vivo Muchísimas gracias Por sponsorear este vídeo Y nos pueden dejar En los comentarios ¿Qué les parece La marca vivo A todos aquellos Que vean este vídeo Nada más Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.